Tienes tres discos que son Bienvenidos a Mi Mundo, Arjé y tres. Sentís que has ido mutando un poco en las canciones, en la forma de escribir, en las cosas que querías contar. Sí, sí, un montón, porque además en cuanto al sonido, el hip hop no es un lugar estancado, no es un género que bueno, se quedó acá y todo lo que no esté dentro de esto es experimental. No, el hip hop es experimental en sí, es difícil encasillar, lo podés encasillar por épocas quizás, el sonido por épocas pero va mutando todo el tiempo. Y por ejemplo cuando te corres de la música que escuchaste siempre y que un poco te formó, ¿qué géneros o qué artistas te gustan? Ah, y de todo, escucho mucho rock, a mí me gustan, no sé, me gustan Los Redondos, me gustan La Renga, me gustan Calamaro. Como en el ADN lo argentino también. Sí, sí, y afuera también, de afuera, qué sé yo, me gusta, uh, tengo una mezcolanza porque adolescente escucho un montón de cosas. Soy muy, me gustan mucho, mucho Misfits, por ejemplo, Metallica, también cosas como un poco más clásicas, me gustan Los Redondos, pero bueno. Toda esta cercanía que vos contás al rock nacional está también es plasmado en un montón de colaboraciones que has hecho con grandes bandas de acá del rock nacional, y por ejemplo la experiencia que fue el tema Secreto Paraíso, ¿qué nos podés contar a la persona que no escuchó esa canción? Uh, Secreto Paraíso es una canción que a mí me encanta y tiene una particularidad, fue muy parecido a actuar y que te dirijan, y que te digan qué es lo que quieren, pero no sé, es una de esas experiencias que están bárbaras, ayer justo le mandaba a los chicos, una chica que se tatuó, Secreto Paraíso. Lo vi. Le mandó y se lo mandé a los chicos y estaban alucinando, es muy loco, ¿no? Ya está, para siempre. Es para siempre y además justamente eso, ¿no? Que es de la gente y realmente se dueñan de la canción, significa algo, significa que la canción tiene algo. Y fue un trabajo muy en conjunto, cada uno como que puso su parte y se logró eso que está buenísimo.